El 22 de abril de 1974, con la aprobación del Consejo Universitario y bajo la conducción del entonces rector Guillermo Soberón Acevedo, se inauguró la primera unidad multidisciplinaria de la UNAM fuera de Ciudad Universitaria, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. A 40 años, festeja ser semillero de investigadores, académicos y profesionistas, así como la consolidación de una de las mejores opciones de educación profesional al norte de la zona metropolitana del Valle de México. La entonces ENEP inició actividades con una matrícula de 3.450 alumnos. Actualmente, la FES Cuautitlán supera los 13.000 estudiantes y oferta 17 licenciaturas en el sistema escolarizado, una de universidad abierta y educación a distancia y participa en nueve programas de posgrado.